Elson Pinedo, además de ser un excelente intérprete y showman, es un hombre muy inquieto. También es empresario y productor artístico. ¿Qué tal le ha ido en esa actividad? No me quejo. Como productor independiente, hago asesorías cuando me llaman de las televisoras y las disqueras para lanzar nuevos valores. Y como empresario, pues yo me llevo a mis compañeros de la Sonora y monto espectáculos a nivel internacional y me ha ido bien, no me quejo. ¿Ha compuesto algunas canciones? También se me ha encendido el bombillito de vez en cuando. Por cierto, en La Habana compuse la letra de Me voy para La Habana. Uno de los compositores colombianos preferidos por Nelson Pinedo es el maestro José Barros, a quien saludamos en el banco aquí muy cerquita. Efectivamente, de José Barros, mi entrañable amigo, su tema, Mompocino. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mompocino. Mompocino, y de sus ojos la dulce soñación de mi linda región, y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mompocino, ven a mi ranchito, Mompocino, es para quererte, Mompocino, hay lindo lucerito, Mompocino, yo quiero tenerte. Mi vida está pendiente de una rosa, porque es hermosa y aunque tenga espina, me la voy a llevar a mi casita, porque es bonita mi rosa mompocino. Y de sus ojos la dulce soñación de mi linda región, y por eso yo la quiero. Ella me ha dado toda la inspiración de mi linda canción, porque ella es mi lucero. Ay, pero si llega el otro jardinero, aunque me diga que es puro banqueño, no le permito ni que me la mire, porque lo sabe que yo soy su dueño. Mompocino, ven a mi ranchito, Mompocino, es para quererte, Mompocino, hay lindo lucerito, Mompocino, yo quiero tenerte. Mompocino, ven a mi ranchito, Mompocino, yo quiero tenerte. Mompocino, ven a mi ranchito, Mompocino, es para quererte, Mompocino, hay lindo lucerito, Mompocino, yo quiero tenerte. Mompocino, ven a mi ranchito, Mompocino, yo quiero tenerte. Mompocino, ven a mi ranchito, Mompocino, yo quiero tenerte.